Bueno, ha comenzado la grabación, entonces, bienvenidos a todos a la defensa de Rocío Montiel Cáceres. Antes de dar comienzo a la defensa propiamente dicha, de parte de la Escuela para Graduados, quería agradecer particularmente al tiempo invertido por los jurados, el doctor Martín Videla, el doctor Joel Arneodo y la doctora Jimena de la P, porque siempre sus comentarios y sus preguntas y sus inquietudes hacen que la versión final de la tesis, en este caso de Rocío, mejore su calidad y eso siempre es muy interesante y muy bueno porque después la tesis de Rocío va a ir a estar guardada, por decirlo de alguna manera, y ser accesible en el repositorio digital de la Facultad de Agronomía de la UBA y desde allí será consultada seguramente por numerosos especialistas que van a tener acceso a ella. Entonces, muchas gracias por su tiempo, por su dedicación y por los comentarios vertidos sobre la tesis de Rocío. También agradecer a María García Luna y Margarita Roca y también a Rocío por confiar en la Escuela para Graduados Alberto Soriano de la FAUA para hacer su posgrado y hacer un par de comentarios antes de que Rocío dé efectivamente comienzo a la defensa de su tesis. Y tiene que ver con que, contarles un poquito la dinámica de cómo va a ser la defensa. La defensa va a constar en una presentación de Rocío que va a ser sobre su tesis, que durará 40 o 45 minutos, un poquito más, un poquito menos aproximadamente. Después vamos a habilitar las preguntas por parte del jurado. El jurado únicamente es el jurado el que puede hacer preguntas. No hay tiempo límite para las preguntas, puede hacer preguntas hasta donde tenga ganas el jurado de hacer las preguntas y vacúe todas sus dudas. Y cuando finalicen las preguntas del jurado, le voy a dar la palabra a la directora, María García Luna, para que o haga una pregunta, un comentario o algo al respecto acerca de la tesis que quiera comentar. Brevemente también, por supuesto, y a continuación nos vamos a quedar con los miembros del jurado y eventualmente, si deciden invitar también a la directora, puede participar, si los miembros del jurado así lo desean, para pasar a la parte del dictamen. Así que, bueno, sin demasiadas palabras más de mi parte, quería decirle a Rocío que ella puede, si quiere presentar pantalla, decir cómo es el título de su tesis y cómo es su comité, porque si yo digo eso, lo vamos a repetir en menos de un minuto, dos minutos y medio y ya no tiene demasiado sentido. Así que muchas gracias a todos y Rocío, si querés, podés empezar. Bueno, buenos días a todos. Voy a presentar mi pantalla. Yo ahora te voy a decir si se ve bien, cosa que puedas arrancar y ya no te interrumpimos más y me muteo yo también. Bueno, ahí creo que se ve bien. Se ve perfecto. Si querés pasar una diapositiva, volvé para atrás y yo te digo si ya pasó, cosa que puedas continuar. Sí, perfecto. Si querés, volvé a la carátula y comenzamos. Muchas gracias, podés comenzar, Rocío. Bueno, buenos días a todos. Quien les habla, le va a estar presentando el trabajo de tesis titulado Estudio de miopteros depredadores en cultivos de tomate del nordeste de Buenos Aires, Argentina, posibles enemigos naturales de tuta absoluta. A modo de introducción, podemos hablar de lo que es el control biológico en el marco de manejo integrado de plagas. Hablamos de lo que es el manejo integrado de plagas como tal, que propone reunir de manera compatible diferentes técnicas fitosanitarias, tales como el control cultural, el uso de variedades resistentes, en especial el control biológico, para reducir e incluso prescindir de lo que sería el control químico. La finalidad del manejo integrado de plagas es la de mantener a las poblaciones de los insectos fitofaús por debajo del nivel de daño económico. El manejo integrado de plagas expresa dos ideas centrales, que es la de convivir con la plaga a niveles razonables y la de reducir o eliminar el control biológico. De todas las técnicas mencionadas, el control biológico es considerado uno de los pilares ecológicos del manejo integrado de plagas, junto con lo que es la resistencia vegetal, y es el responsable de los mayores éxitos del control de plagas. El control biológico se define como el uso de uno o más enemigos naturales, utilizados para reducir una densidad de especie animal o vegetal considerada plaga. Existen tres grupos enemigos naturales, los parasitoides, los microorganismos y los depredadores. En esta tesis nos centraríamos más en lo que serían los depredadores. En cuanto a los depredadores, son los que cazan y se alimentan de distintos tipos de presas. En la agricultura se usan como biocontroladores. En varias especies de antrópodos depredadores pertenecientes a grupos taxonómicos como las hemípteras, las dípteras, neurópteras, dípteras y minópteras. En lo que respecta a los hemípteros, existe un grupo muy importante, que son los depredadores que los constituyen las chinches de varias familias, como las que son los antocorios, los ligeios, los míridos y pentatomidos. Estos insectos tienen la particularidad de que tanto las ninfas como los adultos de ambos sexos actúan como depredadores. A lo largo del ciclo de cultivo de producción, el cultivo de tomate es afectado por distintas plagas. Entre los organismos fitófagos más importantes en la Argentina, se mencionan a la mosca blanca y a la polilla de tomate de tuta absoluta. Tuta absoluta es de origen neotropical y afecta cultivos de tomate en muchos países de América del Sur. Desde el 2006, que invadió Europa y se expandió por toda África y Asia. Esta plaga puede ocasionar pérdidas entre el 80 y el 100% del cultivo, bajo invernadera, como también a cielo abierto. Las larvas de este lepidóptero son de hábito minador, son las que producen daños a las plantas y tienen un efecto, o sea, prefieren más las hojas y brotes nuevos, pero también pueden causar daños a lo que son los frutos, causando galerías y estas ingresan al interior del fruto y llevan a la ulterfacción de la misma. En cuanto al control químico, es el principal método utilizado para el control de esta plaga, sin embargo, las consecuencias ya sean mentales y a la salud humana, de esta forma de producción aurícola, son bastante preocupantes. Lo que sería el ciclo de tuta absoluta, los adultos, o sea, la hembra adulta, puede llegar a depositar unos 250 huevos durante toda su vida. Los huevos tardan aproximadamente entre 4 a 6 días en eclosional, y el estado de larvar dura entre 10 a 15 días, en donde pasa por 4 estadios larvales, dando lugar así a lo que es la pupa, en que se alojan generalmente en hojas o en el suelo. Al cabo de 10 a 12 días, para dar lugar a lo que es el adulto en sí. El ciclo del cultivo puede durar entre 30 a 40 días, ya dependiendo de las condiciones ambientales. En cuanto a los depredadores del cultivo de tomate, los primeros avances del control biológico de tuta absoluta por medio del uso de depredadores, resultaron en la selección de distintas especies de mipteros. Entre las cuales se mencionan a disifus, a macrolophus, necillocoris, navis y oris, entre otras, que se comercializan tanto como agentes de biocontrol en países de Europa y fundamentalmente en la cuenca mediterránea. En la Argentina también se comercializan la chincha tupiocoris curcubitaceus, que es por la cual se han reportado pruebas sobre consumo en laboratorios sobre huevos y larvas de la polilla. Dado que estos insectos han demostrado su potencialidad para ser utilizados como agentes de control biológico, en el cultivo de tomate en otras regiones, se propuso en este trabajo de tesis profundizar más el estudio ecológico de esta chincha y como nevíos naturales de la polilla de tomate de tuta absoluta, en cultivos, en hortícolas, en hortícolas, en hortícolas, hortícolas pláticas. Bueno, en cuanto al objetivo general del trabajo, es la de estudiar la diversidad de mípteros depredadores en cultivos de tomate del nordeste de Buenos Aires, Argentina, y su potencialidad como enemigos naturales de tuta absoluta. Los objetivos específicos de este trabajo fueron la de caracterizar la comunidad de chinches depredadoras en cultivos de tomate orgánico en el cinturón hortícola platense, evaluar la depredación de las especies de chinches más abundantes y frecuentes, naturalmente presentes en cultivos de tomate del cinturón hortícola platense sobre distintos estados de desarrollo, ya sea huevos o larvas de tuta absoluta. Analizar el comportamiento de búsqueda y elección de presas de las chinches depredadoras, ofreciéndole diferentes presas, ninfas de mosca blanca, huevos de festia y tuta absoluta. En cuanto al primer capítulo de este trabajo, que es la comunidad de chinches depredadoras en cultivos orgánicos, el cinturón hortícola platense, para este primer capítulo se partió de cero, para poder empezar a buscar los posibles enemigos, o sea, los posibles agentes de control biológico. Primeramente, debíamos iniciar con una prospección como tal, y esta prospección se realizó en previos en donde se sabía que había disponibilidad de cultivo de tomate orgánico. No fue un estudio en donde hubo previamente un diseño experimental, sino más bien fue realmente una exploración de lo que había en el campo, o sea, saber si había enemigos naturales y cuáles serían. En cuanto a los materiales y métodos, en el área de estudio y mostreo, en este estudio se seleccionaron seis previos con cultivos de tomate a cielo abierto y bajo invernadero, todos con manejo orgánico, ubicados en localidades representativas de las actividades hortícolas de los partidos de La Plata. Los lugares mostrados, o sea, los predios mostrados fueron Verazategui, que se encuentra en esta parte. La localidad Verazategui fue en Hubsan, a cielo abierto, o sea, los mostreros fueron realizados a cielo abierto y en invernadero. También se realizaron mostreros en Lisandro Olmos, en tres previos diferentes. El primer predio que fue en los mostreros a cielo abierto y en invernadero, Olmos 2 y 3, que también fueron en invernadero. En Joaquín Gorina, que fue en una chacra experimental, que los mostreros fueron realizados en invernadero. Y en Ignacio Mancilla, que fueron, los mostreros fueron realizados tanto a cielo abierto como en invernadero. En cuanto a los mostreros realizados, para el mostreo, los cultivos de tomate, la unidad de muestra fue la planta en sí, y se eligieron al azar diez plantas, en cada predio y cada fecha de mostreo. Para la coleta de los hemípteros, se colocó en una bandeja plástica blanca, debajo de cada planta, y luego se fue sacudida para despender de los insectos presentes en las hojas, en los tallos y en las flores. Luego fueron colocadas, mediante un aspirador manual, en frascos de plástico, y estas fueron etiquetadas con la información sobre el lugar y fecha de mostreo. Luego se la trasladaron al laboratorio para su posterior estudio. También cabe destacar que se realizaron estudios previos en donde se habían registrado Tupiocoris curcubitaceus y Campiloneurosis syndicornis en otras solanáceas no cultivadas en quintas de la región. Las mismas también fuimos revisando nosotras en plantas de Tutea, que es Solanocis in Bifrolum, que crecen espontáneamente en los predios para colectar estos mirios y establecer la colonia en el laboratorio. En cuanto a la identificación de las especies de Mipteros, estos individuos fueron llevados al laboratorio, fueron separados en vivo en morfospecie, teniendo cuantos operadores morfológicos externos y usando un microscopio. Se tomaron imágenes fotográficas, posteriormente los individuos fueron fijados en el etanol al 70%, y todas las muestras fueron etiquetadas con la fecha y ubicación de mostreo. Para la confirmación del estatus de la especie, fue realizada por especialistas del Museo de la Plata. En cuanto a la caracterización de la comunidad, se calculó la abundancia relativa, y mediante un análisis, mediante un programa, se calcularon, llamaban a FAO, se calcularon los índices de riqueza, de diversidad, los índices de equitatividad, la frecuencia y la dominancia. En los resultados y la discusión, encontraron ocho especies de chinches registradas en los previos de cultivos de tomate orgánico, en el cinturón hortícola platense, de las cuales fueron encontradas Nisium simulans, Colaria cénica, Tupiocoris curcubitaceus, Nesidiocoris especie, Halicus sabrinus, Isifus especie 1, Isifus especie 2, y una morfo especie. La mayoría de las especies registradas presentaban un hábito zoofitófago, excepción de Nisium simulans, que ha sido reportada como fitófago. En el caso de la morfo especie 1, solo se pudo determinar a nivel de tribu, ya que era muy baja la frecuencia y no se pudo continuar con estudios posteriores. En lo que respecta a Tupiocoris curcubitaceus y Campiloneurosis scinticornis, estas fueron halladas además en plantas de tutia, de crecimiento espontáneo en dos de los previos muestreados. Con esta, la última especie de Campiloneurosis scinticornis, si bien estuvo ausente en los muestreos de cultivo de tomate, se observó una gran abundancia en las plantas de tutia aledañas a estos. Como se mencionó anteriormente, este material fue colectado con el único propósito de establecer la colonia en el laboratorio para los ensayos en el capítulo siguiente. En cuanto a la caracterización de la comunidad, teniendo en cuenta el total de las especies halladas, todos los previos, el miriosofitófago Tupiocoris curcubitaceus, fue el que presentó mayor abundancia relativa, superando el 90% del total de las especies colectadas. Luego le siguió Nisus simulans, que alcanzó un 6%, mientras que el resto de las especies tuvieron abundancia mucho menores. En cuanto a los previos muestreados, se observó que, se pudo observar que Tupiocoris curcubitaceus, que vendría a ser la barrita celeste, fue la que presentó mayor abundancia en todos los muestreos, en todos los previos, perdón, en todos los previos, en todos los predios, y casi todas las fechas de muestreo. En cuanto a la chinche Nisus simulans, también, que es la barrita naranja, estuvo presente en tres previos, principalmente durante los meses de octubre a diciembre del año 2017, y pudo alcanzar hasta el 100% de la abundancia relativa. En cuanto a la característica de la comunidad, se observó que, en los previos, hubo una, en la comunidad hubo ocho especies, fueron encontradas en la riqueza, fue ocho, asimismo, la comunidad total mostró una diversidad muy baja, así como una baja equitatividad. Por otra parte, la comunidad bajo invernadero fue diversa en comparación a la registrada en cultivos a cielo abierto, aunque en muchas situaciones se registró muy baja equitatividad. Lo que serían los predios de la comunidad más diversa se encontró Mancilla y Jumson, y ambas resultados serían más equitativos. En cuanto a los índices de frecuencia y dominancia, tanto en la comunidad total, como en el cultivo a cielos abierto, y cultivos bajo invernadero, la especie dominante fue Tupiocoris curcubitaceus, y la más frecuente. En resumen, podemos decir, de este capítulo, que se identificaron siete especies, y una homorfo especie, el Chinche es un cultivo de tomate orgánico en el cinturón hortícola platense, entre el 2017 y 2019. El Mirio Tupiocoris curcubitaceus fue la especie depredadora que presentó mayor abundancia relativa, frecuencia y dominancia de la comunidad Chinche en todos los cultivos. Esta especie es reconocida como agente del control biológico de moscas blancas en sistemas hortícolas bonaerenses, es producida masivamente y comercializada por una biofábrica nacional. En cuanto al Ligeido, Nisius simulas, fue una Chinche fitófaga más abundante, es considerada plaga en cultivo de trigo, y se registró la presencia de otro medio depredador, Campiloneurosis inticornis, además de Tupiocoris curcubitaceus, en plantas de tutia, Solanum cinzimbifoles, adyacente a cultivos de tomate. En cuanto al capítulo 2, que sería la depredación de Tupiocoris curcubitaceus y Campiloneurosis inticornis, sobre tuta absoluta, en condiciones experimentales de laboratorio. Para el capítulo 2, la información obtenida en el capítulo anterior acerca de las especies más abundantes en cultivos de tomate orgánicos y plantas de tutia en predios de hortícolas, se seleccionaron Tupiocoris curcubitaceus y Campiloneurosis sinticornis para continuar la evaluación como potenciales agentes de biocontrol de tuta absoluta. En cuanto a la hipótesis del trabajo, el avance de los estadios ninfales de las especies de chinches depredadoras tienen un efecto sobre la predación de tuta absoluta. La predicción, las ninfas de estadios más avanzados y las chinches depredadoras de las chinches depredadoras consumirán mayor cantidad de presas, huevos o larvas de tuta absoluta que las ninfas de los estadios más tempranos. La hipótesis 2, el sexo y la edad de los adultos de las especies de chinches depredadoras tienen un efecto sobre la depredación de tuta absoluta. La predicción, las hembras consumirán mayor cantidad de presas, huevos o larvas de tuta absoluta que los machos y los individuos de 7 días de edad de ambos sexos consumirán mayor cantidad de presas que los individuos de 15 días de edad. La hipótesis 3, las especies de Tupiocoris curcubitaceus y Campiloneurosis inticornis se alimentan de larvas pequeñas de tuta absoluta que se encuentran dentro y fuera de la mina. La predicción dice que las chinches depredan mayor número de larvas de tuta absoluta fuera de la mina que dentro de la mina. En cuanto a los materiales y métodos, mencionamos un poco lo que es el protorcolo de cría de tuta absoluta y de los mirios Tupiocoris curcubitaceus y Campiloneurosis inticornis. En cuanto a tuta absoluta, las larvas que fueron traídas del campo, provenientes del campo, fueron colectadas en una jaula hasta llegar a su estado de pupa, en donde fueron colocadas en estos frascos con tul, en donde fueron esperadas hasta que se conviertan en adultas. Luego, esos adultos fueron colocados en otra jaula en donde se colocó un plantín de tomate para que puedan oviponer las hembras y fueron alimentados con miel y agua en bebida en algodón. Una vez que eclosionaban los huevos, eran colocados en otras jaulas y semanalmente eran alimentados con hojas de tomate para su alimentación hasta volver a llegar al estado de pupa, en donde eran volvidos a colocar en estos frascos de plástico y los adultos que emergían se volvían a colocar en las jaulas de oviposición. En cuanto a los mirios, Tupiocoris Fulcubitasus y Campylo Nembrosis Indicornis eran traídos del campo, primeramente se observaban bajo lupa los caracteres de ambas especies eran separadas y eran colocadas en jaulas. Luego también se colocaban un plantín de tomate para que puedan oviponer las hembras, luego se esparcían huevos de festia que se utilizaba como alimento de los mirios y eran puestas en las hojas semanalmente. La dieta también se complementó con polen comercial en donde fueron colocados en tubos de epender, también colocados en las jaulas y los huevos eran los huevos de festia eran adquiridos comercialmente. en cuanto a la depredación sobre huevos y larvas de tuta absoluta la unidad experimental consistió en una cáusula de petri con una porción de hoja de tomate apoyada sobre una base de agua y agar para mantener la turgencia los huevos y larvas de tuta absoluta fueron transferidos suavemente bajo lupa binocular con la ayuda de un pincelcito fino a la unidad experimental. Para el bien ensayo todos los individuos los depredadores fueron ayunados 24 horas luego eran colocados en cápsulas de petri con algodón embebido en agua y luego eran transferidos a las unidades experimentales y al cabo de las 24 horas se registró el número de huevos o larvas no depredadas. Esto fue posible o sea la depredación de huevos fue posible ya que los méridos por su hábito subtopicador succionan la parte interna del huevo y la larva y de esta forma se puede diferenciar un huevo o una larva depredada. Para el experimento que sería con larvas dentro de la mina seleccionaron hojas con individuos L1 y L2 ya instalados en el mesófilo de la hoja utilizando una lupa binocular con luz traslaminar o transmitida perdón. En cuanto a los ensayos fueron realizados ninfas de Tupiocoris Culcubitaceus Campylo Neurosis Inticornis huevos y larvas de Tuta Absoluta. Fueron utilizados todas las ninfas todos los estadios ninfales y fueron colocados huevos de acuerdo a la cantidad que las mismas requerían se evaluó la tasa de consumo de ninfas en sus diferentes estadios también fueron evaluados los ensayos larvas pequeñas fuera de la mina y dentro de la mina para que se cortó no sé ustedes si tengamos un minutito de paciencia que a ver si Rocío se puede recomendar es como que se vio como que se como que se apagaba ¿no? que se cortaba la luz uy que macana no se cortó si la transmisión vamos a ver qué sucede pensé que era yo el que se había congelado y salí entre otra vez no 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 bueno vamos a ver qué sucede se cortó la luz me está diciendo que se cortó la luz ay dios ¿tendrá con el celular datos? sí me está diciendo que va a tratar de conectarse con el cel buenísimo Carlos gracias qué mala suerte tranquila Rocío estás muteada te aviso antes antes de nada estás muteada ro no te escuchamos estás muteada ahí me escuchan bueno se fue la luz puede pasar no te preocupes no te escuchamos no te escuchamos no te escuchamos cómo hacemos podemos compartir la el powerpoint y lo vamos pasando y ya va hablando o cómo estoy buscando estoy buscando la manera de última lo comparto yo y Rocío me vas avisando dame unos minutitos y lo busco gracias quiero tampoco no te escuchamos no te escuchamos nada no te escuchamos Tranqui, Rob. Cosas de las defensas virtuales, Rocío, estate tranquila que ya vas a por todo lo que vendrán. Bueno, justamente ahora se va a... Igual, acá vamos. Muy de seguido. Estoy abriendo la presentación, un minuto. Está bien, Carlos. Estoy abriendo la presentación. Rocío, ¿tenés carga en el teléfono? Sí, cargué hoy a la mañana. Ojalá que dure. No, no, está bien. Yo por las dudas, ¿viste? Para que dure un ratito y ahí ya seguramente... No sé cómo durará, pero igual... Sí, va a durar. ¿Recuerdan en qué diapositiva nos habíamos quedado? Bueno, directamente voy a ir a la parte de resultados y discusión del capítulo 2. La 26 tengo yo, que la estoy siguiendo por la computadora. Muchas gracias. Ahí, ahí se abrió. No les prometo nada, pero estoy buscando la diapos y ya arrancamos desde ahí. ¿A 26? 28. 28. Gracias. Esperen que voy a compartir pantalla que le puse nueva presentación y no compartir pantalla. Ro, esa era la, capaz que es la que enviaste ayer, ¿no? Sí. Ah, porque habíamos encontrado algunos errorcitos de tipeo, pero bueno, sepan disculpar. No, pero para esta situación de cómo... Sí, no te preocupes. Bueno, ¿están viendo mi pantalla? No, claro, no sale. Tenés que poner... Ahora sí, ahora empezó, para no canceles nada. Ahí va. Bueno. En cuando... Continúo. Ok. Bueno, en cuanto a los resultados, y les he hecho trabajo, la depredación de tuta absoluta por Tupiocoris curcubitasus. Se pudo observar, se pudo observar en esta figura, que las hembras... que las hembras de Tupiocoris curcubitas consumen más cantidad de huevos de tuta absoluta que los machos y todos los estadios ninfales. También se puede observar que... se registra un aumento de huevos de tuta absoluta a medida que las ninfas avanzan en su desarrollo. La siguiente. La siguiente. En cuanto a la depredación de tuta absoluta por Tupiocoris curcubitasus, se observa que dentro de la mina hubo... dentro de la mina... ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, sí, se escucha. Bueno, los estadios ninfales más avanzados de Tupiocoris curcubitasus consumen un número significativamente mayor de larvas de Tupiocoris de tuta absoluta dentro de la mina que los estados más jóvenes. En cuanto a lo que es fuera de la mina, los diferentes estadios ninfales depredaban un número similar de larvas de tuta absoluta fuera de la mina. En cuanto a la comparación de lo que sería dentro de la mina y fuera de la mina... ¿Sí puedo ver eso? Siguiente. No sé si estoy viendo. Ahí. Las ninfas de diferentes estadios de Tupiocoris curcubitasus consumieron más larvas de tuta absoluta fuera de la mina que dentro de la mina. Siguiente. En lo que es la depredación de larvas de tuta absoluta por adultos de Tupiocoris curcubitasus se observó que dentro de la mina... Dentro de la mina se observa que los adultos no hay una... fue independiente tanto la edad como el sexo y no hubo... fue independiente la edad y el sexo. En cuanto a las fueras de la mina, por otra parte las hembras consumieron significativamente más larvas que los machos. En cuanto a la edad, los adultos de 15 días de edad consumieron o depredaron más larvas que los adultos de 7 días de edad. Y los machos de 15 días de edad más que los de 7 días. Las hembras de 15 días de edad depredaron más larvas que los machos de 15 días de edad. En cuanto a la comparación de lo que es dentro de la mina versus fuera de la mina, si puedes volver a... Ahí. Los adultos... ¿Se congeló de nuevo? Sí, sí, se congeló. Vamos a esperar a ver qué suceda. Ahora Rocío se va a volver a conectar, así que agarramos un minutito, las vicisitudes que suceden en la virtualidad. Sí, va a haber que editar el video de la grabación, me parece. Gracias. Perdón, ¿ella les pudo mandar algún mensaje? Se está comunicando con Carolina. No, porque pensaba que si el corte es grande, a lo mejor después ya se quedan sin antenas, ¿no? Para celulares. Sí. Sí. Gracias. 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 Bueno, ahí estoy hablando con Carolina y aparentemente el problema es que se quedó sin datos, así que vamos a hablar de vosotros para poder seguir. Gracias. Sí, nosotros estos días que estuvimos trabajando con ella, a veces era bastante inestable la conexión y, bueno, los sistemas, no sé también si entre países se complica más, no sé, la verdad. Sí, no, no, no lo sé, es la primera vez que sucede, así que, bueno, siempre en la primera vez, ¿no? Que suceden cosas diferentes. ¿Dónde está esta chica? Ella está en Asunción. Ah, claro. Pero a su vez es una zona más como rural. Claro, claro. Sí, sí, ahí hay siempre, la parte rural es complicada, la conectividad. Sí, sí. Bueno, mismo acá en Argentina. Sí, sí, por eso, por eso, de la parte rural ya es complicada. Sí, ya se complica, sí. Dice, si le damos, por favor, cinco minutos. Sí, por favor. No, sí, gracias. Yo voy a decorar la grabación y después la voy a unir. No se puede pausar. En Zoom creo que se puede pausar. No se puede pausar.